Buenos días gente que nos está mirando, o buenas noches, depende de cuándo nos estén mirando Bueno, acá les voy a mostrar un truco del GTA, un truco que en realidad no es un truco, es como un defecto del juego Que cuando yo por ejemplo estoy con una Hammer, ahí están viendo que estoy con una Hammer Una Hammer, en realidad es una Hammer Y se fijan, estoy acá, en esta parte del mapa, en la primer ciudad Justo en ese rinconcito, ahí donde está el icono del jugador Entonces, en esa parte del mapa, hay una placita de juegos, justo en la esquina de esa calle Con una Hammer, ustedes se ponen así, marcha atrás Permiso, vos correte Entonces se ponen así, marcha atrás, y hacen marcha atrás contra la maca Y entonces van a ver que de pronto vamos a ir volando Siguen haciendo marcha atrás, intentan, intentan, intentan Si no pasa nada, hacen para adelante y vuelven a intentarlo Es como que la chocan a la maca La chocan, la chocan, la chocan, no pasa nada Vuelven a intentarlo Mirá, lo único que falta es que ahora no te ande Ah, sí, va a andar cada vez que lo probé, anduvo ¿No ven? ¿Y qué es lo que pasa? Salimos volando Pasamos media ciudad Y caemos recién de la otra esquina Y ahora comprobamos los resultados Mirando el estado de la Hammer Fíjense, ve Miren cómo quedó la Hammer después de eso ¿Qué? ¿No probamos lo de vuelta? Vamos a hacerlo de vuelta, vamos Bueno, pero yo no quiero Bueno, entonces Bueno, ahora vamos a divertirlo un poquito Porque eso fue el truco Bueno, eso fue algo que me enseñaron a mí Me enseñaron, yo no lo sabía, me lo dijeron Y bueno, ahora vamos a divertirlo un poco Como sabrán y verán Yo no sé, manejá muy bien Pero lo que sí me gustaría es saber colear Lo intento A veces me sale, a veces no me sale Pero bueno, es como Es como todas las cosas Siempre hay una primera vez Que le sale bien Todavía no pasó esa primera vez Pero estoy buscando la primera vez Para que me salga bien Bueno Voy andando así por la calle Y por una calle así Ahora me cruzo así Viste yo casi siempre Como verán yo no freno Le damos de atrás un taxi Lo cagamos chocando Lo dejamos hecho mierda al taxi Hacemos marcha atrás Como no basta todavía Vamos, nos enganchamos de frente Otra Hammer Chocamos el agua Nos pasamos kilómetros Hacemos cualquier Enegrada Y también Hay que ser un poco de No sé No sé si se habrán dado cuenta Pero con este auto Mucho no se nota Pero si yo les muestro Con otro auto Las personas Cuando uno le choca por adelante Parecen bombuchas Es como si tuviera la bombucha Diciendo ahí Chocame, chocame Entonces vos vas andando Por la vereda Lo chocás de frente A los tipos Y explotan una bombucha Así de color rojo Y bueno Y así te queda también El parabrisa Todo de color rojo ¿No ves? Mirá Y así sale la bombucha Así Y explota el tipo Mirá donde viene Estacionado el auto Para mí no Para mí todo No Uy 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 Bueno Vamos a poder ir Vamos a ir a una vereda Donde se pueda Ir del hecho En tanto Uy Somos libertadores Uy Libertadores de la vida Libertadores de la vida De la vida Y nos ven ahí Como ven en el paragolpe De adelante Está rojo El auto Y estaría más rojo Si no fuera por todos Los bollos que tiene Pero Mirá Este es uno de los autos Que más me encantan No Ese chocó Ochocientas bombuchas No Este es como dice Acá mi amigo Parece como si hubiera Chocado Como cuatrocientas bombuchas Más o menos No Ochocientas No Ochocientas Mirá Y ese se cree importante Porque tiene una pistola Con tres balas No más Aparte porque tiene Lucecita en el techo Se cree importante No más Mirá Porque tiene un traje azul Y una estrellita De color dorada No más Porque dice Soy un policía Téngame respeto Así Quiere mirada Mirada Qué nada No es humo Tal porquería El auto este Es sal hecha humo Cuando hacen los cambios Tira pedo Claro Tira pedo Y ahora vamos a ir A la ciudad Que más me encanta A la segunda ciudad Allá la ven En vez En vez Un poco más En vez En vez De hacer explosiones Hace 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 Quien pasa Por ahí Entre los autos En vez De la explosión De largar humo Va a largar Va a largar Nasta Así Como entra Sale O sea Como entra sale La nasta Más o menos En este auto Y ese Acaba de comer Una linda Trompada En realidad Esto se llama Burger Shot Pero Con un amigo Él le empezó a decir Hamburguesa Bomba ¿Por qué? Porque la gente de acá Se habrán fijado Que son toda Gente gorda Gente gorda Bueno Acá no Pero la gente Que anda cerca La gente que anda cerca De los Burger Shot Acá no tanto Porque es el centro Pero Puede decir Que haya alguien Gordo por favor Bueno No en esta Pero si no En el Burger Shot De la De la primer ciudad Siempre hay Siempre hay Gente Gente gorda Así andando Por los costados Comprate una hamburguesa Sí, voy a comprar Una hamburguesa Entonces Con un amigo Decíamos Él decía Estos tipos Comen tanto Que explotan Entonces ¿Qué es lo que hace? Él saca La linda Y querida Granada Y Bueno Hace explotar La granada Sí Y es como Si simulara Que los gordos Explotan Por tanto Que comen Entonces Vamos a hacer Explotar A un gordo Es como si Allá hubiera Explotado A un gordo Mirá Ese gordo Está por explotar Porque comió Un montonazo ¿Lo ve? Mirá Mirá Y por esto Se llama hamburguesas bombas Contiene Hormonas De crecimiento De tanta cantidad De crecimiento Que produce Una destrucción Masiva Una inflamación Y destrucción Masiva Dentro del organismo Provocando una explosión Del tamaño De una granada Probablemente Una granada Que es lo que sea La hamburguesa Entonces Hace que usted Explote Justo cuando sale Del local O mientras está comiendo Así que le deseamos Que sea la última comida Y feliz Que pueda comer La persona Que vaya Al hamburguesas bombas Bueno Ahora como verán Me acabo de agarrar Un colectivo Y esto Es como si fuera Una máquina De atropellar cosas Por ejemplo Yo vengo de frente Así Calzo ese auto Sale volando El tipo Y es como si El colectivo Ni se diera cuenta Ve apenas Se le apoya Un poquito El paragolpe Así Se le quemó Un poquito Es lo único Que le pasa Mira Ahí va otro Y el colectivo No le pasó nada Entonces Y encima Se puede sacar La metralleta O tirar granada Allá ven Bueno No le di a nada Pero Mira ahí tiene Uh Comió ese Permiso De comer comida Ahora Come granada Claro Algunos de los policías De este juego Son gordos Bueno Esos fueron Los que fueron Hamburguesas bombas Por ejemplo No No Están explotando Ustedes Por la Por la Por la carne Que tiene La hamburguesa Carne De pedo Tiene pan Eso Es carne De rocas mutantes Se mutaron En el año 1845 Ah ya empezó a hablar Pavada Cuando Colón Mira Este vos metés en el medio Cuando Colón Conquistó América Uh Que hablaba Pavada De taradista No sé En qué año Pero no tengo ganas de ver Cuando me tuviera Eso es no sabes manejar Y ni siquiera en un juego No sabes manejar Ese también Mira Que hay gente tonta Ese otro De los que come Pues metes en el medio Y esto es como Atropellar una bombucha Mira Mira Le pasé por arriba Al tipo Que lo que Ay Con el peralte Y todo Viste Bueno Voy a tratar de ir Hacia el aeropuerto Aunque creo Que ya me lo pasé Pero Bueno En otra ocasión En el próximo video Acá va otro policía Ahí sale por el costado Está Hammer al medio Bueno Y como ya se me va acabando El rollo Oh Tenía rollo La máquina Re vieja Bueno Como ya se me va acabando Las ideas Y las ganas Porque Bueno Ya me cansé Entonces Bueno Me voy despidiendo Acuérdense De entrar a mi canal De Westerauto Arroba Gmail Punto com Y bueno Nos vemos Gracias Una última cosa Un suicidio Nos despedimos Chao